Sí, la verdad que llama la atención que el presidente ocupe su tiempo en estas cosas y degradando permanentemente a la política. Se puede coincidir o no, pero la verdad que el presidente nos está llevando a todos a una situación de aborrecer cada vez más la política, el sistema democrático, no sé cuál es el fin de esto, vos sabés que hay cosas que coincido con el kinerismo y hay cosas que no coincido con el kinerismo, pero gobernó varios años la Argentina, por algo votaron, como en este caso, mi ley, me parece que entrar en ese juego no ayuda para nada a la imagen de la Argentina y particularmente al presidente. La verdad que estos hechos así, porque no lo ven únicamente las personas grandes, lo ven los jóvenes, lo ven los chicos también. Creo que no habla bien de la figura que hay que cuidar, más allá que puedas coincidir o no, la figura presidencial. Sí, la verdad que es muy fuerte, sobre todo la equiparación de la ideología del otro como un virus infeccioso. Mira, y vos sabés que yo comparto, no la conozco en profundidad, pero sí conozco gran parte de cómo llegó la diputada Saracho, ¿no? En Natalia Saracho, sí, sí, del presidente Padre Grande. Sí, mira cómo llegó de una villa, de una familia muy humilde, cartonera, trabajando fuertemente por los que menos tienen, pero un trabajo muy impresionante que por ahí muchos no los hacen. De esa manera llegó a ocupar una banca, ¿me entendés? Y degradarla así, de esa manera, en una actividad que yo siempre digo, ¿no? Si hay una actividad machista es justamente la política, ¿no? Le cuesta muchísimo a la mujer llegar a ocupar estos espacios, ¿viste? Y presentarla de esta manera que seguramente ella no eligió venir al mundo en ese lugar tan humilde como es una villa, ¿no? Pero que ha venido luchando para salir adelante y superarse, como muchas mujeres en la Argentina, ¿no? Creo que no hay necesidad de eso, ¿no?